Varios enemigos en la ciudad 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 Se ha hecho trompeo Último jugador Tengo patrones Inemigo eliminado A ver A ver Revelando zona Se la creo perro Se resuerda Dale dale Pura porque me hace el sol Está abajo Está abajo Vamoos Tenia que despertar Tenia que despertar Cloth El reconocimiento es agradable De vez en cuando Gracias Gracias Hora de con No